Muebles innecesarios y decoración que no necesitas tener. Este video te va a ayudar porque vamos a hablar sobre los muebles y elementos decorativos que, a menos que te enamoren o sean súper útiles para ti, probablemente no valgan la pena. Así que, antes de llenar tu casa con cosas que no necesitas, termina de ver este video. Tecnología excesiva. Ya sea que se trate de televisores, altavoces o relojes inteligentes para cada habitación de tu casa, créeme que esto resulta excesivo y muy innecesario. Así que, antes de conseguir un dispositivo para cada habitación, incluso para el baño, pregúntate si realmente los necesitas y si los usas. Ya que tener diferentes dispositivos de estos en toda tu casa resulta bastante caro y no es tan funcional. Siendo sinceros, cuando tu cama ocupa el 80% de tu cuarto, ¿dónde piensas poner el resto de tus cosas? Y si tienes un armario pequeño, prepárate para que tu cama bloquee siempre la mitad de la puerta. Y es que una cama king size en una habitación pequeña puede hacer que el espacio se vea aún más pequeño de lo que realmente es. Y no importa cómo lo pongas, siempre va a parecer que no cabe adecuadamente. Así que, créeme que con una cama más pequeña, puedes mantener la habitación equilibrada y darle un aspecto mucho más abierto y funcional. Galerías de pared sobrecargadas. Aquí estamos a favor de crear galerías en la pared y de personalizar nuestros espacios. Pero las galerías de pared sobrecargadas pueden hacer que tu estancia se sienta desordenada y abarrotada. Y aunque la intención es buena, cuando hay demasiadas cosas, el ojo no sabe a dónde enfocar y terminas perdiendo el impacto de cada pieza porque todo está compitiendo a la vez por atención. Así que, en lugar de esto, selecciona ciertas imágenes y las piezas más representativas para ti y esas colócalas en tu pared. Fuera de eso, créeme que no es necesario abarrotar el espacio. 4. Asientos adicionales que nunca se usan. A ver, si tu mesa de comedor tiene más sillas que las que realmente usas, podrías considerar guardar o vender las adicionales para ganar espacio. Y es que esto va a hacer que tu comedor se sienta más aireado, los comensales se sientan más cómodos y no tengas que estar moviendo tantas sillas al momento de limpiar. Y aquí también entran los pops. A menos que tengas invitados frecuentemente, estos pueden terminar siendo simplemente decoración que estorba en tu sala. 5. Lámparas de techo demasiado elaboradas para espacios pequeños. Cuando tenemos una lámpara súper elaborada y complicada en su diseño, sobre todo en espacios pequeños, suele proyectar sombras muy extrañas y desiguales. Así que, en estos casos, siempre es mejor optar por una lámpara con un diseño más funcional y discreto, sobre todo si se trata de espacios pequeños, ya que esto nos va a ayudar a iluminar de manera más suave y uniforme la estancia. 6. Cuadros o pósters que ya no nos gustan. Si tienes arte o pósters en las paredes y ya no te inspiran o solo lo colocaste para llenar tu pared, déjalo ir y dispone el espacio para algo que realmente disfrutes. 7. Muebles de jardín que nunca usas. Si no pasas mucho tiempo al aire libre, tener un conjunto de muebles de jardín puede ser una pérdida de espacio y de dinero, ya que si no los utilizas, tienden a convertirse en un punto muerto visual. Así que, probablemente, en lugar de todo un conjunto, solo necesites disponer de un par de sillas y una mesa pequeña. 7. Muebles multimedia voluminosos. A ver, siendo sinceros, los enormes centros de entretenimiento de los años 90 a 2000 ya quedaron en el pasado. Y es que, además de ocupar mucho espacio, también pueden hacer que una habitación se sienta anticuada y congelada en el tiempo. En lugar de esto, monta tu televisión en la pared o puedes utilizar una consola que ocupe mucho menos espacio y que también sirva para almacenar controles, cables o accesorios pequeños, pero que ya no tienen tanto peso visual. Y un poco relacionado con lo anterior, también tenemos mesas de juego innecesarias. Ya sean mesas de billar, estaciones de bar. Pueden ser geniales. Y si lo son, si tu estilo de vida coincide mucho con las actividades relacionadas con este tipo de muebles. Pero si no las usas regularmente, solo te están ocupando espacio que podrías disponer para algo mucho más funcional y que vaya acorde con tu personalidad. Muebles de cocina muy especializados. El tener electrodomésticos de cocina súper especializados, el problema no solo radica en que están ocupando espacio, sino que también aumentan mucho el ruido visual. Lámparas decorativas que no iluminan bien. Si estás seleccionando una lámpara solo para adornar un espacio y no ofrece una iluminación adecuada, esto va a terminar siendo poco práctico para ti, así que en lugar de esto, guíate por tus necesidades de iluminación y posteriormente selecciona la lámpara de acuerdo a la estética. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina